Bueno, buenas noches, bienvenidos. Programón, tenemos por delante. ¿Qué aparece? ¿El fantasma de Moreno? Ah, está buenísimo. Está buenísimo. Cada día mejor la producción. Porque hoy el gobierno, para mí, confesó el crimen. Ahora dieron marcha atrás. Solo una vergüenza, ¿no? Hoy Massa, Sergio Massa, lo que hizo fue regresar el fantasma de Moreno. Ese Moreno que escondía la inflación, que escondía la pobreza. Y tal cual pasó, ¿leíste el corazón delator, Alan Poe? Es bárbaro. Una persona que enloquece con un anciano que tiene un ojo rojo, un ojo de buitre. Una historia tétrica, ¿no? Y lo mata, lo descuartiza. Y esconde el cuerpo abajo de una tarima, abajo del suelo. Entonces llega la policía y el asesino empieza a escuchar en su cabeza, lo mata. Estás viendo, lo mata, lo mata. Y después lo esconde, ¿ok? Y cuando llega la policía, el tipo escucha el latido del corazón del anciano asesinado muy fuerte. Pum, pum, ahí está. Las palpitaciones son tan fuertes, tan violentas, que lo terminan aturdiendo. Claro, él piensa que el corazón del viejo muerto lo está delatando, el corazón delator. Pero se derrumba y confiesa el crimen. Lo maté. Lo maté. Esto mismo está pasando ahora. El asesino acaba de confesar el crimen. Mirá. Tuve el lunes un lindo mano a mano con Moreno. ¿Por qué terminaste mal con él? ¿Por qué te tiró? Que dice Alberto Fernández poco confiable. Bueno, porque nunca confié en él. Porque suena en argumento. La verdad, yo entiendo porque te ves hacer rating con un delirante diciendo las cosas que dice Moreno. Pero la verdad es un personaje... Yo siempre digo que si los ministros y secretarios de Estado tuvieran que pasar un preocupacional, Moreno no lo pasaba. Es buenísimo esa. No lo pasaba Moreno. No lo pasaba porque... Claro, Moreno no lo pasaba. ¿Pero por qué? Porque es un tipo que no funciona bien. La verdad no funciona bien. Es un patotero, es un altanero, es un... Un delirante. Las cosas que dice son cosas de un delirante. Muchos de los problemas que tenemos hoy en día, muchos los causó Moreno. Muchísimos los causó Moreno. La inflación es causa de Moreno. La inflación... Claro, porque nunca la atendió, nunca le prestó atención, solo la negó. Él dice que la medió bien, ¿eh? Solo la negó. 17 veces me lo dijo en la cara, le dije, dale, Guillermo, dame una, dame una. No, Fantino, medí bien la inflación. Es mentira. Bueno, lamentablemente hoy Alberto Fernández y este hombre, Sergio Massa, hicieron reaparecer el fantasma de Moreno. ¿Cómo empezó la mañana? Así, la Nación. Polémica por la decisión del INDEC de cambiar el día de publicación del dato de la inflación. Clarín, el INDEC postergó la publicación de la inflación de abril para el día después de cinco elecciones provinciales. Bueno, finalmente hace minutos el INDEC dio marcha atrás. Ahora, Massa hizo regresar al fantasma de Moreno entre todos. El kinerismo volvió a sus viejas y queridas prácticas de querer ocultar la realidad. Esto iba a pasar viernes 12 de mayo y va a salir el dato de la inflación. Finalmente va a salir, algunos dicen 7-5, 7-8, 8-2. Y claro, el domingo 14 de mayo hay cinco elecciones provinciales. Salta, mira, todo oficialismo. Tucumán, La Pampa, Tierra del Fuego, San Juan. El INDEC que maneja Massa a través de Marco Lavagna había dicho que el dato de la inflación se conozca el lunes 15 de mayo. O sea, lo iban a ocultar después de las elecciones. Eso se llama manipulación de la realidad muy grave. Es lo mismo que hacía Moreno cuando negaba la inflación con el kinerismo. Mirá. Vos dijiste que había una inflación, que no es la inflación que había, le estás mintiendo a la gente. Entonces yo te estoy haciendo la pregunta porque no tiene sentido que vos digas que hay 10% de inflación cuando crecen al 30% los suicidios. Tu salario, Guillermo, segunda pregunta, ¿por qué tu salario crecía al 30% interanual? Si, vos pensás que podés decirle a un invitado que miente. Sí, te lo digo. Porque si te lo digo como invitado te lo voy a decir que miente. No, no se me ocurre. No se me ocurre. En realidad sos un idiota. No se me ocurra. Y si sos un idiota, vos sos un irrespetuoso. Con idiota no. Vos sos un irrespetuoso. Así que vamos por otro lado. Vos sos un irrespetuoso. Con este idiota no hablamos. Con este idiota no hablamos. Yo no te falte el respeto. Tranquilo, tranquilo. Me dijo mentiroso. Tranquilo, tranquilo. Estás mintiendo si decís que hubo 10 puntos. Con este idiota no hablamos. Sos un irrespetuoso. Bueno, entonces no le va la boca. Vamos a mantener el... Este es un idiota que le dice mentiroso delante de tu programa. Y vos no lo podés permitir. A ver. Quien es el tarado este para decir mentiroso a un hombre grande. Tengo 60 años para que este idiota me diga mentiroso. ¿Quién es? Calma, calma. ¿Qué te pasa? La próxima vez que habla me voy. Así que vos conducís el chat y te dije que con este idiota no quiero hablar más ni que hable en el programa. Me dijo mentiroso delante tuyo. Y vos no lo parás. Martín se va y te vas. Te dije que era mentiroso. No, vos repetí esto y me dijiste mentiroso en la cara. Y no te lo voy a poner y dije a vos ni a nadie. Vamos, señores. Y sí que le paramos el programa ahora y resolvemos nosotros todos los temas. Bueno, entonces basta. Tomátela y... No, estábada. Vía, 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 vía. Vía, vía. Tomátela. 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 Martín. Qué violento. Qué violento. La mentira, la violencia. Bueno, finalmente después de mucha presión de la oposición, de los medios, hoy el INDEC dio marcha atrás. Un papelón. A ver, Marco Lavagna. Mirá, agrupación, amague y recule. Para vos. Tiene un efecto disciplinador y vaya si lo logra. En estos días de idas y diretes con la agrupación, como yo digo, agrupación política, amague y recule permanente, ¿no? Sí, la verdad que son así. Amagan, reculan, amagan, reculan. ¿Qué es lo que el INDEC no quería mostrar? Dos días antes, repito, de cinco elecciones provinciales. Mostrame esto. Top 15 de aumentos en abril. Mirá. Mirá los números si querés. Más fácil. 105, 74, 57. Es una barbaridad esto. En un mes, muchachos, la yerba 40, el bife 34, el pollo 32, el jamón 26. En un mes. En un mes. ¿Qué es lo que no te quiere mostrar el gobierno? Que volvimos a niveles de superinflación. Que están bordeando, que están coqueteando la hiperinflación. Estamos superando la superinflación del 91. ¿Vos te acordás? Poneme la inflación anual, ¿cómo fue? En el 89 estábamos en 5.000%. En el 90, 1.000%. Mirá, hemos superado el 91. El 91 era 84, después baja a cero en el 98. Qué bárbaro. En el 2002 vuelve a subir, post convertibilidad, 41. 2014 es la devaluación de Kicillof, 38. Macri la dejan 54, muy alta. Y esta gente la lleva 106. 106%. Estamos con la inflación más alta de los últimos 30 años. Ahora, pensar que van a engañar a la gente no publicando el dato del INDEC es de un nivel de torpeza, de imbecilidad política. Poca vez se vistan, ¿no? Pero es lo mismo que hacían con Moreno y con Kicillof. Fijate. Hay algunos que hablan, a boca de jarro, de que la inflación en la Argentina es 40%. Y pueden decir 70, y pueden decir 80, y pueden decir 90, porque tienen total impunidad para instalarle a la gente que los precios se han movido de una manera que por lo menos desde nuestras observaciones no las vemos. Yo entiendo que alguien podrá decir la inflación no es la que mide el INDEC. Pero bueno, que entonces empecemos a discutir cómo la miden. Para ustedes no hubo pérdida para que se llevan a Dios. Yo no la veo. Yo no la veo. O sea, Moreno mentía con Néstor, Axel mentía con Cristina, más a la baña no comienzan a mentir con Alberto. Más a la baña no hagan lo mismo. No traigan de vuelta el fantasmita. ¿Qué quieren tapar? ¿Qué quieren tapar? ¿En serio? ¿La gente es boluda para ustedes? ¿Quieren tapar que la gente no llega a fin de mes? La gente va al supermercado y se da cuenta. Salario promedio de un joven que se acaba de recibir. Lara López Calvo me lo pasaba hoy en la radio. Imaginate, 170 mil pesos. Le va bien. Le va bien, ¿no? Me ponen acá cara de cobra bien. No sé. Gastos del joven que se acaba de recibir. 100 lucas en alquiler. 23 mil en expensas. 64 mil en supermercado. 10 mil en servicios. 7 mil en monotributo. 20 mil en abrazos. Ya está. Ya se fue a rojo. Ya se fue a rojo. Un joven o una joven aún sin gastos para estudiar, sin comprar un libro, sin comer afuera, sin ir al boliche, sin ir al teatro, sin ir al gimnasio, sin vacaciones, sin tener un auto, no solo no llega a fin de mes sino que te da rojo. Acumulas deuda. O sea, las cuentas dan rojo. Pero le aviso, Ministro Massa, que aunque lo mande a tapar vergonzosamente, la gente no es boluda y se da cuenta igual. Para colmo, el gobierno anda mendigando, no sé si lo viste, unos dólares por Brasil. ¿Vieron ayer lo patético que fue Alberto Fernández? Mangueando a Lula. Mirá. De verdad, celebro y valoro el apoyo, el apoyo explícito que el presidente Lula nos ha dado. Perdón, ¿es el mismo presidente que en 2021 se burló los brasileños diciendo que venían de la selva? ¿Es este mismo Alberto? Mirá. Porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz que los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos. Eran barcos que venían de allí, de Europa. Las vueltas de la vida vienen de la selva, pero tienen dólares. Así que, ¿sabés lo que respondió Lula? Todo bien, Alberto, pero te vas a volver sin dinero para la Argentina. Mirá. ¿De qué se ríe? Le está diciendo te vas a volver sin dinero. El otro se ríe. ¿Por qué el gobierno está desesperado mendigando dólares en Brasil? Muy simple. Santiago Bulat, reserva netas líquidas Banco Central. Mirá. Negativo. Menos 94 millones de dólares. Tenés el cálculo para que veas cómo llegó Santi a este número. Las reservas brutas, 36.000 y le va restando encajes, CEDESA, que es un seguro de encajes, las DEX del Fondo Monetario, el swap chino. Hay que restar todo eso. Oro, Banco BIS, te da negativo. Todo en la Argentina da rojo, rascando en el fondo de la olla. Estamos tan mal. Fijate que hasta Antonio Aracre, funcionario de este gobierno, hasta hace dos semanas, está criticando al presidente Alberto Fernández. Ay, Aracre, a ver. Lo que sí yo decía es que me parecía imperdonable en un gobierno peronista, progresista, que privilegia a determinado tipo electorado, que no podamos hacer nada en los próximos ocho meses para cambiar la ecuación de los precios relativos. ¿Qué quiero decir con esto? Porque lo viene diciendo hace dos años la vicepresidenta, pero nadie hace nada. Mira, yo por el presidente Alberto Fernández siento mucho respeto y afecto personal. En lo profesional, si querés, en la gestión de gobierno, hay algunas cosas que yo no coincido con esa forma de liderazgo radial que él tiene. A él le cuesta el trabajo en equipo, juntar en una mesa a diversas personas involucradas en un determinado tema, se reúne con uno, se reúne con otro. No es la forma que yo creo que corresponde utilizar cuando vos estás enfrente a un problema serio y grave. ¿Sabés lo que pensaba? ¿Cuánta gente desagradecía? El presidente le dio una beca a este señor que nadie sabe qué mérito tiene para llegar al Estado, más que sin gente la rompió en mil pedazos. Le dan una beca, lo echan porque hizo todo mal, generó una devaluación y después sale a matarlo. Hay que ser desagradecido. Lo mismo hizo hoy Culfas, otro exfuncionario ministro de producción de Alberto Fernández, Mati Culfas. Mirá. En Argentina la inflación reapareció en el año 2007, llevamos 16 años ya con inflación, primero moderada 25% por año, después un poquito más que moderada 50% y ya estamos ya en un régimen de alta inflación, de la cual ya no se sale gradualmente. Creo que tiene que haber sin duda un plan de estabilización. Ahora digo, ¿qué hicimos estos 16 años para combatir la inflación? Mi respuesta es prácticamente nada. prácticamente nada. Culfas, tenés razón en esta, pero vos fuiste ministro de producción dos años y medio y vos tampoco hiciste nada. Entonces, la conclusión inapelable es que el kirchnerismo es el gran responsable político de haber reinstalado, reintroducido en la Argentina este cáncer maldito que es la inflación. son ustedes y lo que más duele es la pasividad de los agentes de poder. Vos fijate, viste que ayer estuvo la CGT. ¿Qué decían los sindicalistas con el gobierno anterior? Mirá. Vamos a tener que hacer una y mil marchas, uno y mil paros. Acá hay que juntar fuerza, hay que juntar fuerza porque no alcanza con un paro. Hay que hacer todo el paro que sea necesario para que o se cae este modelo económico o estos tipos déjame el gobierno que gobierne quienes quieren hacer el bien a la Argentina. O estos tipos déjame el gobierno. Ah, la pelota. Dólar 36 en ese momento. Estos tipos que se vayan del gobierno. ¿Y qué dicen ahora con el dólar 13 veces más caro y con el triple de esa inflación? A ver, Héctor, da... El gobierno... El gobierno no es... Vos fijate que las corridas se provocan... Los nombres no los conozco, yo no estoy en ese mercado, pero sí son los que te van poniendo en pizarra valores del dólar blue y que te lo van subiendo, subiendo. Un mercado prácticamente inexistente porque ustedes pueden hacer una encuesta a ver quién vendió a 500 pesos y quién compró a 500 pesos y sin embargo los zócalos de muchos medios de comunicación estaba... El dólar está a 500 pesos. Entonces, eso, eso, por supuesto que genera la zozobra colectiva, ¿no? Y me parece que son medidas o acciones más que medidas totalmente irresponsables y que no deberían pasar en un país donde las instituciones tienen que ser respetadas. O sea, sube el dólar con Macri o se va al gobierno o se cae el modelo o se va al gobierno. Sube el dólar con Alberto la culpa es de los zócalos que ponen los medios hegemónicos de derecha a la nación más. TN. Por eso digo, para cerrar, porque ya está Martín Lustó, Rodrigo de Loredo, una mesa exquisita. El ministro de Economía que está ahí debería ser respetuoso del penoso, del grave, delicado, frágil momento que estamos viviendo los argentinos. No hay fantasma de Moreno que tape la inflación. Ni la miseria ni la pobreza de la clase media y de los trabajadores, pero de nadie. Digo, la gente kirchnerista la está pasando mal también, ¿eh? ¿Se entiende? Los que los votaron a ustedes la está pasando horrible también. Esto no es un tema de grieta. La gente se está cagando de hambre en todos los polos de la grieta. Así que, ministro Massa, escuche lo que dijo el otro día Remes Lenikov, su antecesor allá en el tiempo. Remes Lenikov. Nunca un ministro de Economía en Argentina llegó a presidente. Nunca. Salvo Ortiz en el 38. Bueno. El único que estuvo más o menos cerca fue un tal Domingo Felipe Cavallo. Hoy está de moda. Para jefe de gobierno. Y terminó llorando. Opiniones libres, hechos sagrados. Mirá. Abran los ojos. Miren quién es el impotente y quién sí quiere trabajar y puede trabajar. Después, las estadísticas correctas demostraron que realmente nos estaba ganando por goleada y bueno, y yo me dediqué a otra cosa. Les pido disculpas. Sinceramente, mi intención no fue agredir a un incapaz como Ibarra. A un impotente como Ibarra. Bueno, así te voy a decir.